Vámonos con nuestra psicóloga América, que ya está lista y preparada con un tema a tratar muy interesante. ¿Cómo está mi doctora? Muy bien, gracias, muy, muy bien. Gracias por acompañarnos. Hoy un tema a tratar que es el síndrome del impostor. ¿Cómo que hay también ese síndrome, doctora? A ver, platíqueme. Este síndrome es muy común, en ocasiones, claro, es a mayor grado y otras en menor grado, pero sí es muy importante prestarle atención. ¿Por qué? Bueno, porque este síndrome nos impacta a nivel cognitivo, también a nivel de las emociones y pues no se diga a nivel de las conductas, entonces es por ello que hay que prestar mucha atención y no dejarlo pasar, porque en ocasiones no lo identificamos y bueno, pues andamos cabizbajos y con una serie de alteraciones psicológicas. Bueno, pues, ¿qué es este síndrome o qué pasa con este síndrome? Bueno, pues, este síndrome está relacionado con la incapacidad para atribuir tus logros, o sea, no te sientes capaz. En ocasiones ves personas que, bueno, tienen una licenciatura o tienen estudios, pero no se sienten capaces de lo que están haciendo, pero esto sí no solamente impacta a nivel laboral, porque de hecho se habla mucho de este tema en el tema laboral o académico, pero también afecta o impacta a nivel familiar, a nivel personal, entonces es por ello que es muy importante estar muy, muy atentos. ¿Por qué? Porque te sientes, no te sientes a la altura, en ocasiones si vamos al área familiar, como papás en ocasiones no te sientes capaz de educar, de criar a tus hijos y es ahí donde impacta, o sea, te sientes, sientes un, vamos a decir, un sentimiento de fraude, hasta porque estoy aquí, ¿qué hago? O si nos vamos también al área de lo personal o de laboral, pues no mereces, no te sientes merecedor del éxito, a pesar de que estás viéndose, si aquí el impacto que tiene este, este síndrome, es que a pesar de que ves los resultados, todo lo que tú estás viviendo, tú no lo ves, entonces no te sientes con esas capacidades, también hay una creencia de no estar preparado y esto pasa mucho en los papás, es que no me siento preparado, es que no tengo esto o no tengo lo otro y bueno, esto también afecta, entonces bueno, también lo que pasa es de que dudas de ti mismo, esto también impacta, ¿por qué? Pues al no sentirte capaz, pues lógicamente dudas de tus capacidades o dudas de lo que tienes a nivel interno y a nivel externo, pero también presentan miedo a no ser suficientemente bueno, si esto también lo vuelvo a relacionar con la crianza, de no sentirte lo suficientemente bueno en relación a ser papá o a ser mamá, pero también se presenta agotamiento, algo que también se manifieste es el este agotamiento y por lo tanto en ocasiones pues dejas de hacer las actividades o te exiges demasiado Ceci, entonces bueno, esto en realidad sí como vemos impacta seriamente y es muy importante pues prestarle atención Ceci. Correcto, a ver aquí Diego Fernández, Diego Fernando Vázquez dice, si tengo síndrome del impostor, ¿qué debo de hacer? Bueno, ya viste algunas, algunas porque esto es bien importante, son algunas de las características, no podemos decir que es en su totalidad, si ya crees que lo tienes es muy importante acudir con un especialista, ¿por qué Ceci? Porque en ocasiones pues está ligado con otros aspectos que también es importante evaluar, ¿a qué me refiero? Que puede estar presente un estado de ánimo, puede ser depresión, puede ser ansiedad, no estoy diciendo que así sea, es por de yo evaluarlo, ¿ok? Si ya identifique que tengo, o ahorita con lo que viste, consideras que tienes el síndrome, o al menos es lo que, bueno, ahorita puedes pensar, pues sí hacer una evaluación. Muy bien, ¿y podemos acudir con usted, doctora? Claro que sí, claro que sí lo pueden, y en caso, aquí algo bien importante, vas con el especialista, con el psicólogo, y ya si él ve que se necesita algo más, bueno, pues ya iríamos con otro especialista. Muy bien, su número telefónico, doctora. Claro que sí, sí, es el treinta y tres, dieciséis, veinticuatro, cincuenta y cinco, treinta. Gracias, mi muñeca, aquí la esperamos nuevamente. Muchísimas gracias. Que esté muy bien.